En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco ¡Guau, tíos de la cama! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo Lazo con todas las letras in capital 981 Y antes de eso seguro que lo primero que habéis pensado, bueno, aparte de que es un normal es el quinto Aparte de eso, ¿qué cojones hago así, no? Es que Nakamas, que ya no sé dónde meterlo, ¿vale? O sea, no sé dónde meterlo, es que si me pongo así es que casi se me tapan los ojos ¿Lo veis? Así que sintiéndolo mucho por la gente con TOC, para la gente que no le gusta verme así Y mi enorme frontón o lo que sea, pero seguramente en este vídeo os tendréis que acostumbrar a él Bueno, Nakamas, un capítulo que la verdad es que da mucho juego para hablar No solamente por el boom del final, el cual yo por mala suerte estaba spoileado Los que visteis el capítulo conmigo leyéndolo en directo ya sabíais que tenías spoiler Vale, o sea, mi palabra no vale una mierda, pero es que me estaba poniendo muy nervioso a mí mismo tenerlo hacia arriba A lo que iba, un capítulo que no solamente se tiene que comentar ese boom del final Que obviamente es lo más gordo de todo el capítulo y por eso pues el título y todo Pero hay muchísimas cosas de principio a fin, revelaciones, situaciones, encuentros, digamos Un poco inesperados y que pueden desenvolver en problemas Muchas cosas, Nakamas Así que, qué mejor que empezar a explicar el capítulo pues para debatir sobre el tema y dialogar mucho Por cierto, si hoy me veis un poquito más jodido de la garganta O sea, como que no me llega la voz O que estoy hablando un poquito más bajo O simplemente que estoy un poco más lento mental de lo normal Es pues porque tengo resaca El capítulo da comienzos literalmente como terminó el anterior Con Keith partiéndole la verga a Apu Algo merecidísimo Uff, qué placer verlo O sea, pero es que se siente la rabia de Keith Viñeta tras viñeta Donde le revienta Donde se le acerca a él así La agarra así Le dice Ha sido todo el rato un maldito infiltrado de caído en la alianza Por cierto, lógicamente Todo el mundo ya se entera de que ese tío es Eustace Keith También se dan cuenta de que anda Luffy por ahí Es decir, ya se ha ido todo a la mierda Ya se ha desmadrado Y aquí es cuando Quinn Pues bueno, pone la clásica viñeta graciosa de Quinn Así como que se le salen los ojos Flipando Porque teóricamente todo estaba bien en Udon Y ahora se acaba de dar cuenta de que efectivamente no es así Que ha habido algún problemita en Udon Y por eso mismo hay tanto Supernova ahora En... pues en esta fiesta del castillo Continuamos viendo a Keith pues otra vez Cagándose en la madre de Apu básicamente Mientras que Apu lo que le dice es que A ver si está tonto O sea, a ver si se creía que con esa alianza Iban a ser capaces de derrotar a un Yonko A ver si iban a ser capaces de derrotar a Kaido Y aquí coge Apu Hace su plas En plan este que se golpea así Y le mete un tajote bastante guapo A Keith Que es curioso porque No le hace daño O sea, no le hace daño Porque luego Keith está tan normal Tan tranquilamente De hecho incluso se ríe De una forma muy pícara Que me encanta Pero en el momento del corte Al igual que pasó con Zoro Con Luffy Que luego se ve que no son pa' tanto los golpes En ese momento O sea, lo ponen como Como si le estuviera reventando por dentro A Keith, a Luffy, a Zoro Y luego en realidad se les ve tan normales O sea, no es pa' tanto los ataques Continúa esta caza de brujas Se podría decir Donde todos están intentando Pillar aquí a Luffy y compañía Pues porque al final Van a conseguirse un puesto en el tobiropo Si lo capturan Entonces todos están intentándolo Nadie lo consigue y tal Y de repente se oye por ahí un Vosotros todos sois unos trozos de mierda No vais a poder hacerlo Dejadme a mí Y de repente del cielo Cae un mazazo que revienta al suelo Se carga a dos aliados suyos Y se nos presenta el primer number de todos Que pues bueno Como se esperaba es enorme No creo yo que sea un gigante Ojito a eso Nakamas Que Keith dice Hostia, es un gigante Es enorme Pero no creo que sea de la raza gigante Para mí es un experimento raro De hecho, bueno Aquí en esta viñeta Se puede ver como el gobierno experimentaba Con humanos para gigantarlos Y no sé qué Y no sé cuál Pues bueno, para mí sinceramente Esto es el resultado Los numbers Que de una forma u otra Han acabado donde Kaido En vez de con el gobierno Pues bueno Se nos presenta el numbers Hacha El cual el diseño No me ha gustado una mierda Pero se ve que son difíciles de llevar Porque se ha cargado a dos Nakamas suyos Sin ningún problema Sudándosela Y todos los Nakamas acojonados Incluso Keith dice Hostia, no pueden controlarlos ni ellos Con lo que los numbers A la vez que un punto a favor para Kaido También puede ser una gran desventaja O sea, será gente fuerte Pero por lo visto son difíciles de manejar Y eso En un combate donde Va a haber tantas hostias Cuidadito Vemos una escena que No sé, a mí Al verla Me transmitió mucho Me gustó bastante Y es que Un tío cualquiera Va a disparar a Keith Y en vez de ser Keith Quien para el golpe Es Luffy Frenando el ataque Que iba a Keith Y diciéndole Gizao O sea, le llama así a Keith Gizao puntiagudo Y dice Gizao, vamos al castillo de vuelta No sé qué Y a Keith Se le ve rabioso No sé si porque le ha dado esa orden Luffy O porque Luffy le ha salvado O por las dos Pero desde luego La situación A mí, no sé Me ha gustado Es como que pone un poquito Por encima a Luffy ¿Sabes? O sea, está siendo Luffy El coherente O sea, ¿Dónde? ¿De dónde? ¿De qué? Hacemos un momento bastante cómico Donde Luffy le echa la bronca a Keith Por haber dado el cante Zoro le echa la bronca a Luffy Por haber dado el cante Y echarle la bronca a Keith Y Keith Le echa la bronca A Zoro Por echarle la bronca A Luffy Por echarle la bronca a Keith El único normal Es Killer Básicamente En gran resumen Y aquí Nakamas llega Uno de los momentos Bastante interesantes del capítulo Porque se nos desvela Un poquito Cómo funciona La Kuma no Mi de Apu Y es que el tío hace Bueno, hace pum Creo, ¿No? Sí, en plan pum O paso O bueno, un ataque Que va directo hacia Hacia los cuatro supernovas Que están ahí Y Killer rápidamente Dice que se tapen los oídos ¿Qué pasa? Lo hacen Y no reciben el ataque Con lo que Tiene un gran counter Un gran hándicap O desventaja Digamos La Kuma no Mi de Apu Y es que si no se escucha No afecta O sea, es como Como lo de Si no miras No está pasando Pues más o menos Killer explica ese funcionamiento A los tres supernovas A Zoro, Keith y Luffy Y es gracioso Porque Que Zoro y Luffy no lo sepan Pues tiene sentido ¿No? Y que se acabe de esto Pero es que Keith Tampoco lo sabía O sea, se ha quedado igual Que Zoro y Luffy Cuando ha estado En una puñetera alianza Con Kaido O sea, con Kaido Con Apu Con lo que aquí Se puede pensar un poquito Es que es un poco raro Porque no es tema de oídos Sino de escuchar directamente Y se supone que Brook Si que escucha Porque si no No podría tener conversaciones Pero claro Si tiramos de Ja 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 Es solo huesos No tiene oídos Y no tiene nada Y entonces esas ondas Automáticamente No deberían de afectarle Lo que pasa es que claro Es que Brook Escuchar sí que escucha Entonces No sé como lo montará Oda Pero yo sigo pensando Que el rival perfecto Para Apu Es Ousop Por la distancia O ahora Con aún más creces Brook Por lo que os comenté En varios directos De las ondas Contrasonido Para neutralizar el sonido Que es un músico Y no sé qué Y puede ser un combate Súper interesante Dejamos este punto de lado Y vamos a otro también Muy interesante Que nos lo suelta Whois Who Que es que dice Que no sabe Que estará tramando Queen Porque Queen dijo Que se quería cargar a alguien Del Tobiropo Y claro Whois Who no sabe quién es Yo sigo apostando por X Drake Que sabe que es un infiltrado Y se lo quiere mandar A tomar por culo Pero es que aquí pasa algo Y es que Whois Who dice No sé qué está pretendiendo Queen con esto Y a quién se quiere cargar Pero ya somos dos Los que nos queremos cargar a alguien O sea que Whois Who Ojito Nakamas Que también está tramándose algo Y yo para mí En la apuesta personal Es Sasaki A quien quiere cargarse Otro Tobiropo Porque Porque no tiene pinta De que se lleven especialmente bien Son como los que menos congenian O eso es lo que parece Dentro de la tripulación Y pues por sentido Yo creo que es Sasaki Pero tampoco lo digo muy seguro Sin embargo Vemos que Whois Who Ha cogido un poco Pues como lo que ven a ser Su escuadrón Dentro de la tripulación Y dice que Da igual todo esto De cazar a Luffy y compañía Ellos tienen que ir a por Yamato El hijo de Kaido Otro personaje Que todavía no sabemos nada de él O sea Está abriendo una de tramas El cabrón de Oda Que yo no sé por dónde Las va a pillar todas Así que Seguramente el pique Por encontrar a Yamato El hijo de Kaido Está entre Sasaki Whois Who Y muy probablemente Ninguno de los dos Lo acabe encontrando Para mí Aparecerá solo por voluntad propia Sinceramente No creo que vayan a encontrarlo Y nada más Pasamos a otra cosa Pero es que también Muy interesante Porque es que de verdad El capítulo ha estado Como muy dividido En muchas partes Pero es que todas Han tenido algo que extraer Algo interesante Y la siguiente Es el escuadrón de Kinemont El cual siguen avanzando Por el este Es decir Por la esquina derecha Del mapa de Onigashima Van tirando Tirando Y se supone Que se van a encontrar Con enemigos Pero no lo han hecho todavía Entonces han decidido Cambiar un poquito La estrategia Y hacerlo al puro estilo Como perdió Napoleón Teóricamente también Recordemos que Bueno yo tengo una teoría De hace 4 o 5 años Casi ya Donde digo que Kaido Está basado en el emperador Napoleón Puede ser que Ahora que han hecho esta estrategia Que es con la que Teóricamente perdió Napoleón Puede ser que la vuelvan a aplicar Y es básicamente Unos Dividirse O sea Todo el escuadrón Se divide en dos mitades Una ataca por detrás Y otra por delante Simple y llanamente No hay mucho remuscamiento ¿Qué es lo que pasa Nakamas? Que antes de llegar hasta ahí De repente se encuentran Con un camino muy agradable Donde hay un burdel O bueno Iba a decir la palabra fea Pero no Vamos a dejarlo en burdel Pues que confunde a todos un poco ¿Qué pasa? Lo normal sería Pasar olímpicamente ese burdel Pero está Sanji de por medio ¿Qué pasa con esta Sanji? Pues que Va corriendo O sea Pero vamos Yo creo que no se ha pegado Un sprint tan rápido en su vida Y llega ahí No parece que pase nada Y de repente sale Con una cara de decepción De cojones Simple y llanamente Porque no había nadie Era un prostíbulo Que estaba vacío Continúan, continúan, continúan Y resulta que tan vacío Nakamas no estaba Porque por ese camino De repente Escuchan algo Como que se va a abrir algo Entonces Kinemon dice Tiraos todos al agua Y escondeos Que Kinemon se tire al agua Tiene poco sentido Porque es usuario Pero bueno No importa ¿Vale? Todos Todos, todos se tiran al agua Menos uno Que es Chopper Con el Brachiotank Entonces Se abre esa puertita Que alguien estaba abriendo Nos encontramos con Big Mom Frente a Chopper Literal Cara a cara Pum Y lo peor es que luego Nos dejan eso así ¿Sabes? O sea, como si nada La diferencia La cosa está Nakamas En que hay un punto a favor No estoy del todo seguro No lo digo 100% Pero diría que Diría Un 98% seguro Que quitando el momento De la amnesia En todo lo demás En Whole Cake Y demás Big Mom No ha visto a Chopper En la forma base Pues en la que está ahora mismo Y que se ha encontrado No le ha visto Big Mom a Chopper De esta forma Siempre la ha visto Como con la forma Un poco más humanoide Entonces Tal vez Big Mom Pasa olímpicamente de eso Simplemente O sea que parece aquí Que se va a armar la de Dios Big Mom contra Chopper Chopper nivel Junko Chopper derrota también a Apu ¿Sabes? Parece que se va a liar aquí La escabechina del siglo Y luego realmente Lo mismo simplemente Big Mom pasa de él De hecho muchas veces Oda hace eso El cabrón O sea Nos mete detallitos de estos Que luego nos los corta Para ponernos con el hype Por las nubes Y luego en el siguiente capítulo Hace Y demuestra que no es Para tanto la situación Y en este caso Yo creo que va a ser Un poquito por ahí Y efectivamente Se queda en eso Por lo menos de momento En el siguiente capítulo Que por cierto Toda la semana que viene Teóricamente Sí que hay capítulo En principio No debería haber Pero sí que va a haber Cuentan las lenguas antiguas Entonces en ese capítulo Pues puede ser Que veamos un poquito El desenlace De esta situación Chopper Big Mom Y pasamos ya Al último bando de todos Al último fleco Por comentar De este capítulo Que para mí Y creo que para todos Es el más interesante De todos los que se han dado Y es que vemos Y es que vemos el barquito De Big Mom Con Perosfero y compañía Que van a volver A subir la cascada Mientras hablan De esa alianza Que han hecho Que nadie entiende Por qué Big Mom Ha querido hacer Una alianza con Kaido Dos opciones O realmente Big Mom Sí que quiere hacer Una alianza Simple y llanamente O sea La hace pues Para potenciarse Y que salgan las cosas adelante O realmente Está tramando algo duro Para Kaido Algo jodido Sea cual sea Las dos cosas La alianza Pues bueno Pues está saliendo De momento adelante Y los Los Mugiwaras Iba a decir Los piratas de Big Mom No entienden qué pasa Pero bueno Mientras van subiendo De repente Aquí llega Lo guapo en Akamas Lo que yo ya tenía El spoiler Pero que no deja De estar guapísimo Y que los que visteis Mi reacción en directo Es que Es que Seguro que lo transmití muchísimo Porque es que fue Un momento de Picardo ¿Qué pasa? Que ven un pajarraco Volad Ven por ahí un pajarraco Volar Y dicen Hostia otra vez King No me jodas Que va a volver A hacernos la misma jugada Al cabrón Entonces pero Se queda así Mirando un poquito más Y dice No no Ese no es King Y de repente Nos acercamos un poquito más Y vemos A Marco el Fénix Akamas Que ha llegado A Wano Las sospechas Se confirman Las teorías Nos lo Las quitamos de miedo Del medio De que si vendrá O no vendrá Ahora las nuevas teorías Son contra ¿Quién peleará Marco el Fénix? Porque efectivamente Aquí está ¿Qué es lo que hace Marco el Fénix? Pues básicamente Copiar Hacer un paralelismo De lo que De lo que hizo King Meter una patada A todo guapa Al barco de Big Mom Y volver a tirarlo para abajo Que eso es un momento Bastante gracioso Porque es como que Coño No van a conseguir llegar arriba Eso sí Marco dice algo Que la La piel de gallina Mete la patada Están cayendo Y según están cayendo Marco dice Para cuando consigáis subir Seguramente la era Haya cambiado O bueno No sé si dice exactamente Ha cambiado O Se habrá removido un poco La nueva era Puede que esta era Se haya movido un poco Dice eso Para cuando hayan subido Esto yo lo puedo entender Como que Realmente Para cuando lleguen A arriba Si es que acaban llegando Los piratas de Big Mom Y demás Es que ya habrán pasado Cositas No sé yo si hasta el punto De derrotar a Kaido O no sé qué O que Big Mom Se tenga que ir O cualquier cosa Pero para mí Con esto Oda está descartándose Toda la tripulación De Big Mom De golpe O sea Nos está quitando Una de enemigos Brutal De tal manera Que ahora solamente Encaja enfrentamientos Contra Kaido Y Orochi Y su respectiva Jerarquía De tripulación Pero yo creo que aquí Oda lo ha jugado Bastante bien Porque así no tenemos Que andar pensando En quiénes van a enfrentar Que si a Perospero Que se no sé quién Que se no sé cuál Todo a full Kaido Y con esta gran noticia De aparición De Marco el Fénix Nakamas finaliza Este capitulazo Fua Qué locura Qué locura Y claro Yo sé que vosotros De lo que queréis hablar ahora Es de Marco el Fénix Obviamente No vamos a hablar aquí De calabazas Pues bueno Ahora que ya sabemos Que Marco el Fénix ha llegado Que por cierto Mención especial También cojones Que no llega solo Marco Se me ha ido toda la olla Ay o sea No lo iba a decir No lo iba a decir Mención especial Nakamas a que llega Junto a Nekomamushi Y a quien parece ser Y seguramente sea Izo El hermano De Kiku Y Fua La piel muy de gallina En este capitulo Porque se va a reencontrar Izo Con Marco Que dicen que desde Aquella guerra Que nos encuentran Es decir Desde la guerra de Marineford Izo y Marco No han estado juntos Vuelve Nekomamushi también Ya están los vainas rojas Al completo Se va Kanjuro Pero entra Izo Nakamas Bueno y Nekomamushi Pero vuelven a ser nueve Y para mí Ahora sí que sí Cuadran perfectamente Para enfrentarse a los Numbers Quienes probablemente También sean nueve Marco ¿Qué pasa con Marco? ¿Contra quién enfrentará? Pues bueno Ahora mismo Existen dos opciones Que creo que va a ser una u otra Y Marco Pues a ver Lo más bonito Que quedaría Es que se enfrente A King Pues porque los dos son pajarracos Primeros comandantes De una tripulación O ex comandantes De una tripulación Los dos tienen Una Zuan Bastante guapa voladora Puede encajar bastante Pero ¿Qué pasa? Es el primero De la tripulación De Kaido Muchos vemos a Zoro Contra él Además tiene una katana También Entonces queda raro La otra opción Pues seguramente Sea el hijo de Kaido Que irá para Zoro O en caso de que Zoro Se acabe enfrentando a King Pues Marco Se enfrentará al hijo de Kaido Es decir Yo creo que van a andar ahí Zoro y Marco Contra King Y el hijo de Kaido Luego ya como se seleccionen Tendremos que ir viendo Cómo evoluciona la cosa A mí me hubiera gustado más Un Zoro vs King Pero eso nada más Que ahora mismo Confirmamos que Marco Está en Wano Acaba de pegar un subidón De calidad brutal Porque acaba Es que Nekomamushi Hizo Bueno hizo un poco Sin más creo yo Pero Nekomamushi Y Marco O sea Aquí dos efectivos Acaban de entrar en la guerra Es que sobre todo Marco Nakamas Yo la verdad Es que ahora mismo Esto es algo bueno Que al principio De Wano Si que decía Que iba a aparecer Luego cambió un poco De opinión Y no lo veía muy así Porque no me encajaban Los combates Pero luego apareció Que si el hijo de Kaido No sé qué Y ya volvía A abrir esa oportunidad A que efectivamente Marco apareciese Y de repente Nakamas Nos lo encontramos De la manera más inesperada De todas Mandando a tomar por culo Toda la tripulación De Big Boom Así que nada más Nakamas Aquí terminaría el capítulo Terminaría la review Hemos comentado cositas Pero mañana Haremos directo En el Youtube morado Donde comentaremos Aún más cositas Pues bueno Pues se desarrollará Todo un poquito más Leeré los comentarios De vosotros Los Nakamas Y las aportaciones Que queréis dar Ya sabéis que esos directos Suelen ser como una review Una re-review En directo Pero donde sacamos Mucho jugo A las cositas Así que Os invito a que mañana Nakamas Estéis atentos Al Youtube morado Me sigáis Que lo tenéis en la descripción Y seguiremos hablando De este capitulazo Que os queda mucho Para hablar Nakamas Pero desde luego Entre la aparición De Marco Y los dos vainas rojas El cara a cara De Chopper Contra Big Mom Descubrimos Cómo funciona La Akuma no mide Apu Y cómo se puede Contrarrestar El cambio de plan Es este Que han tenido Los del ejército del este De Kinemon De atacar por un lado Y por otro A Kaido y Orochi Que bueno Es gracioso Que quieran atacar A Kaido y Orochi Ese bando No sé O sea Quiero decir Es como si un ejército De hormigas Van a por un humano Pero bueno Nakamas Que como veis Se sacan muchas cosas Del capítulo Lo siento Si no he estado En mi total plenitud Tanto comunicativamente Hablando Como mentalmente Y que no haya podido Exprimir mucho más Pero hoy Lo siento De verdad Pero estoy bastante jodido Y por eso confío En que mañana En el directo Saquemos aún más cositas De las que no hemos De las que hemos conseguido Sacar hoy Así que nada Nakamas Muchísimas gracias Por estar aquí Suscribidos Si todavía no lo estáis Regaladme un like Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!